Hola. Hoy te traigo información valiosa sobre una serpiente, pero, ¿qué la hace tan especial? Permíteme compartirte los detalles. No tendrás dudas de que la víbora de Gabón es una maestra del camuflaje una vez que veas esto. Su piel escamosa está adornada con patrones intrincados que la convierten en una sombra virtual entre las hojas y ramas del bosque. La vista la primera. Esta habilidad le permite acechar a sus presas sin ser detectada, haciéndola una cazadora formidable. Mientras investigaba, descubrí otra curiosidad que te sorprenderá, la víbora de Gabón tiene un rango de visión mucho más amplio que otras serpientes. Además, tiene el hábito de desplazarse como una oruga, una forma de movimiento poco común en las serpientes y que la hace aún más fascinante. ¿Sabías que también es la víbora más grande de África? Puede alcanzar hasta 2 metros de longitud y pesar más de 10 kilogramos. A pesar de su apariencia pesada, puede atacar con una velocidad impresionante. Pero eso no es todo. La víbora de Gabón no solo es sigilosa y rara, sino también letal. Es impresionante descubrir que sus colmillos curvos pueden medir hasta 5,5 centímetros de longitud, siendo la serpiente con los colmillos más largos registrados. Para que te des una idea, la cobra real que es casi 3 veces más larga tiene colmillos de 1,5 centímetros. Pero lo verdaderamente impresionante es la enorme cantidad de veneno que producen sus glándulas, hasta 2,400 miligramos o aproximadamente 10 mililitros de veneno. Esta poderosa mezcla de cardiotoxinas y citotoxinas puede paralizar y matar a sus presas en minutos. Este cóctel destruye las células sanguíneas causando hemorragias profusas, incontinencia urinaria, ampollas, hinchazón y daño al corazón entre otros síntomas. Incluso la mordida de una víbora de Gabón recién nacida debe considerarse de importancia médica, basta decir que solo 100 miligramos es suficiente para acabar con un humano adulto. Por cierto, esta especie da crías vivas y puede tener hasta 30 crías en una sola camada. Otro dato muy interesante es que, probablemente hayas oído o visto a la víbora bufadora o de ariete, pues bueno, estas dos víboras se cruzan en estado salvaje. El resultado es esta increíble mezcla de colores y patrones que me dejó asombrado y lo puedes ver ahora en pantalla. Ahora me pregunto, la víbora de Gabón es relativamente dócil, pero la víbora bufadora es otra historia. ¿Qué carácter tendrá la cría de estas especies? ¿Tendrá un veneno más letal que estas dos? Por cierto, el nombre de esta cruza es Puffin, en inglés, no encuentro la combinación en español. ¿Tú cómo le llamarías? Como puedes ver es una serpiente increíble por varios aspectos pero, a pesar de su poder, la víbora de Gabón enfrenta serias amenazas en su hábitat natural. Y esto que te digo es muy triste, imagina un mundo sin víboras tan únicas como la víbora de Gabón, la deforestación y la caza furtiva destruyen su hogar y ponen en riesgo su supervivencia. Y nos acercan a la extinción de muchas especies, pronto muchas de estas especies podrían desaparecer, nuestros hijos las verían en libros y con suerte en zoológicos. Tal vez les temas, o tal vez te fascinen, de una u de otra manera la víbora de Gabón es un símbolo de la belleza y la diversidad de la naturaleza. Hemos llegado al final, me despido no sin antes pedirte tu valioso apoyo dándole like si el video ha sido de tu agrado. Se acabó todo, todo todillo. No olvides comentar, suscribirte y compartir. Hasta la vista.